Hola, soy Orlando Maracaballe, flautista cubano desde aquí de La Habana, Cuba. Le estoy invitando al día 17, viernes 17 de enero, a las 8 y 30 de la noche, en el Festival de Jazz Plaza 2020, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Ahí estarán el grupo Araucania de Chile y Cuba, el genial guitarrista norteamericano Stanley Jordan, Line Cruz, que es una excelente violinista danesa y que vivió en París, y los increíbles músicos, el pianista Mario Gannonce y el bajista Michelle Alibó y Yannick, la cantante que viene con ella también, que es italiana, también excelente. Los tremendos invitados que tengo aquí en Cuba, que son Yu Muri, cantante, William Robleso en el violín, Michael González en la trompeta, Yarol de Abreu en la percusión, en mi grupo regular, que es otra visión, Yannick Portillo en el piano, José Raúl Machado en el bajo y Chávez, Alejandro Chávez en la batería, y Orlando Valle Maratá en la flauta. Hay muchas innovaciones, el concepto se llama Jazz Sin Fronteras. Va a haber muchas fusiones, muchas sorpresas, va a haber desde la música más antigua afrocubana, música de charanga, música de jazz latino, cubano, rock, pop, de todo eso. Así que los invito, sin falta, este 17 de enero a las 8 y 30 de la noche, en el Teatro Nacional de Cuba. No falte.